diciendo este versículo y dice fortaleceos en el Señor fortaleceos, ¿para qué fortalece? porque la palabra de Dios nos manda que nos fortalezcamos yo tengo que fortalecerlo usted tiene que fortalecerse cuando usted es bebé otro lo fortalece cuando viene los caminos del Señor se le empieza el ABC, ¿verdad? de la palabra, de la doctrina y usted empieza a aprender y ahí usted a través de los mensajes, de la palabra, de libros de lo que usted se pueda abastecer en su conocimiento, usted va creciendo y ya llega el momento en que ya usted no tiene que decirle muchas cosas, porque usted sabe no es que no tenga necesidad de escuchar la palabra sino de cómo hacer las cosas porque usted sabe cómo hacerlas por la palabra de Dios ¿me está entendiendo? ya usted sabe cómo hacerlas por la palabra de Dios que usted ha venido recibiendo el bebé cuando es pequeño se le mete la cucharita en la boca ¿es cierto? y si no si se le da una medicina aunque sea un poquito se le abre la boca y hay que darle la medicina pero llega el momento en que ya creció el bebé y aunque la medicina es amarga usted sabe que se la tiene que tomar hay una cosa que no me gusta tomar a mí es el teraflueza la leche de magnesia ¿cómo se llama esto? el pector y molos esas cosas me dejan algo así pero yo sé que cuando me lo tomo es porque me hace bien entonces eso es un asunto mío ya no me lo tienen que dar ¿me está entendiendo? y Dios le está hablando aquí a personas que han crecido espiritualmente Dios le está hablando a la iglesia dígame Dios me está hablando a mí hoy vamos digo gloria al Señor aleluya diga gloria a Dios yo quiero que usted se mantenga alabando al Señor diga aleluya aleluya amén Dios me está hablando ahora Dios le está diciendo fortaleceos que no venga otro a fortalecerte hay hermanos que hay que estar fortaleciendo hay hermanos oren por mí porque estoy en paz hay hermanos oren por mí porque estoy en desgracia hay hermanos oren por mí porque hay hermanos y siempre hay que estar orando y por qué no se fortalece espiritualmente hay hermanos que no salgo de una para entrar en otra y prácticamente que es como un ciclo que en sí mismo lo está esperando pero es que lindo que usted analice y diga espérate un momento ¿qué es lo que está pasando con mi vida? el año pasado me fue mal casi todo el año pero ya este no me puede ir mal si no fue así ¿no? o hace como dos o tres meses que me está yendo mal en esto yo voy a levantar una casa de campaña aquí yo voy a acampar con el Dios Todopoderoso y yo voy a buscar y voy a romper cadenas y voy a buscar mi liberación en esta área en el área que usted está siendo afectado y precisamente eso es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia fortaleceos tú te tienes que fortalecer ¿me estás entendiendo? no sea más dependiente de los demás tú te tienes que fortalecer ¿cuánto dicen? aleluya fortalecerse en quién en mi capacidad en mi intelectualidad no, no fortalecerse en quién en el Señor porque Él es el dador de toda la fuerza ¿no? y en el poder de su fuerza dice aleluya gloria a Dios entonces dice vestido toda repita conmigo nuevamente toda la armadura de Dios ¿para qué cosa? para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo repito el diablo viene acechando el diablo viene queriendo hacer cosas increíbles en nuestras vidas ¿amén? y esta palabra acechanza del diablo viene del griego metodea que se refiere a artimañas engaños maña del enemigo trampas del diablo y significa hacer seguimiento o investigar por método de un plan fijado astutamente del enemigo Satanás puede asignarle a usted y a mí también un agente de él para que te siga y te haga una investigación y te haga artimaña y vea cuál es tu punto débil escuche bien esto cuál es tu punto débil y en eso entonces ponerte trampas ponerte tentaciones para hacerte caer reiteradas en reiteradas ocasiones ahora habla la Biblia y dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre diga no tengo lucha con mi esposo la esposa por supuesto la esposa por supuesto ¿amén? los esposos digan mi lucha no es contra contra mi esposa ¿por dónde están los esposos? los hijos digan mi lucha no es contra mis padres los padres mi lucha no es contra los hijos hay padres que son ay que estos hijos que están acabando los amigos ¿no? diga los yernos y las nueras mi lucha no es contra mi suegra ¿amén? la suegra mi lucha no es contra mi nuera otro contra mi yerno no es vamos repítelo diga diga conmigo mi lucha no es contra el jefe en el trabajo mi lucha no es contra el jefe en el trabajo mi lucha no es contra el vecino mi lucha no es contra el compañero de trabajo que se la quiere dar o la compañera de gracioso o simpático o graciosa y me quiere hacer trampa para sobresaltar para quedarse en el puesto y que yo me quede fuera y lo tengo ay señor ay señor haz algo llévatelo mátalo señor un accidente yo sé que Dios tiene poder para hacer algo y esperamos que la desgracia venga y esperamos que el rayo le caiga digan mi lucha no es contra carne ni sangre ¿por qué Dios te habla así? porque Dios está hablando de una iglesia que tiene conocimiento y entiende y entiende que detrás de esa persona hay un agente de satanás que viene con artimaña escuche bien esto a tratar de socavar tu vida para que tú siempre estés así hay cristianos que siempre están así con una cara de miseria ya usted lo mira ahí ya se le apareció toma 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 no 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 si no venía a pedirte ah bueno porque tiene cara de miseria con cara de tristeza ay hermano fíjese yo no sé ¿dónde está? ¿dónde está Dios ahí? ¿no hablamos de un Dios que todo lo sufre? que todo lo da conforme a sus riquezas en gloria no ha tenido usted casé también no lo he tenido yo también pero nunca me verás hermano no sé ni cómo voy a predicar y acaso no predico aquí porque hoy todavía no he pagado la renta tengo una cantidad de billetes de tamaño me quieren quitar el carro me cortaron la luz y si yo le predico a usted así no es que me esté sucediendo esto pero hay cosas que han estado cerquita no piensa usted que no y otras que no se sabe dónde van a parar pero solamente Dios lo sabe gloria a Dios pero aquí estoy con gozo y alegría porque yo miro lo positivo tengo una iglesia gloria al Señor amén lo tengo a ustedes y ustedes me tienen a mí ustedes me tienen a los demás digan usted no puede ser también tengo una iglesia no va a decir que lo estoy diciendo con un tono autoritario que la iglesia es mía no como pastor no cuánto dicen aleluya tengo un Dios todopoderoso cuánto dicen a mí tengo un palacio en los cielos cuánto dicen aleluya tengo ángeles que están las 24 horas del día custodiándome protegiéndome que se protege en los cielos eso es asin es asin judía y asin ¡Gracias!